Buenos días. Sí, anoche a través del sorteo de la quiniela en la provincia de Buenos Aires teníamos el sorteo mensual y a su vez el sorteo especial por pago contado de tarifa del año 2018. El especial por pago contado, ¿qué premio era? El especial por pago contado consistió en tres premios. El primer premio era una orden de compra por un valor de hasta 180.000 pesos para un viaje. El segundo premio, también una orden de compra para viajes por toda la Argentina por hasta un valor de 70.000 pesos. Y el tercer premio, la misma orden de compra, pero por un valor de hasta 50.000 pesos. Contanos los ganadores. Sí, los ganadores consistió en el primer premio Alberto Ernestino, el vendedor fue Jorge Loyola, con el número 972. El segundo premio lo ganó Verónica Lory, la vendedora fue Mari Baches, con el número 1637. El tercer premio lo ganó Hugo Berardo, con el 5.493, y lo vendió Noemí Ramallo. Todos estos números quizás no coincidían que sea el tercer premio del sorteo de la grilla, porque estos son los que participaron del premio contado. Es decir, que tenían la rifa paga al 31 de agosto. ¿Van a contarlo? Sí, por ejemplo, los premios mensuales, lo volvió a ganar también Alberto Ernestino, una tele, el set de electrodoméstico Verónica Lory, y el premio de socios, el primer premio lo gana Verónica Lory, porque Alberto Ernestino no era socio. Y el segundo premio lo gana Susana Lafalse, que era el tercer premio de la grilla, pero como ella venía pagando en el plan de 10 cuotas, no participó del premio contado. El resultado resultó en todos los sorteos, en distintas composiciones de los premios, que eran bastantes opciones de tener algún premio por las rifas. Bien, de acá hasta fin de año, tenemos sorteos mensuales en septiembre, sorteos mensuales en octubre y noviembre. Eso es de una tele, una LED 32 pulgadas y un set de electrodoméstico, más los premios socios. Y a fin de año, el sorteo de diciembre, la última jugada de la Quinela, también de Provincia, Buenos Aires, ahí tenemos el premio mayor, el que todos anhelamos. Ahí está la casa, como primer premio, el segundo premio un auto y el tercer premio un Smart TV de 55 pulgadas. A su vez, hay otro premio de bono continuidad por 30.000 pesos, que todo aquello que compraron en el 2017 y compraron en el 2018, participan de ese premio.